Hola muy buenas a todos gente como estáis, espero que bien bienvenidos y bienvenidas a esta nueva vídeo crítica en la que vamos a hablar de esta maravillosa película de animación de Ayumu Watanabe que es Los niños del mar cuya sinopsis dice Ruka es una joven adolescente cuyos padres se han separado, su padre trabaja en el acuario local por lo que pasa mucho tiempo allí fascinada con la enorme cantidad de especies marinas que allí se dan cita Un día dos chicos llamados Umi y Sora son trasladados al acuario por problemas familiares Tras entrar en contacto con ellos Ruka se da cuenta de que ambos tienen una conexión especial con el océano de la misma manera que la tiene ella Primeras impresiones sobre esta Los niños del mar A ver yo creo que una cosa innegable es que es una película increíblemente destacable por su apartado técnico Por todo lo que son animaciones, colores, arte, diseño de personajes, etc. Pero tiene un problema relativamente gordo a nivel narrativo Pero bueno, vamos a hablar ya de cosas positivas de esta película Y es que hay que decir que es una película preciosa Que combina de una manera magistral el 2D y el 3D Decir vale que si no habéis visto los making of os lo puedo recomendar Porque allí es donde enseñan que por ejemplo la mayoría de todas estas escenas en las que aparecen miles de animales marinos Están hechas íntegramente en 3D Vale también por ejemplo los momentos puntuales en los que pues una ballena Que lo vamos a ver ahora, mira lo pongo ahí Sale del agua, todo lo que es la animación del agua está hecho en 3D Mientras que la ballena en algunas ocasiones está realizada en 2D Por tanto todo el tema de la integración en esta película está especialmente bien llevado Se ve increíble y yo creo que si es un punto muy a favor para ir a ver esta película Simplemente el deleite visual que propone También hay que decir que dentro de todo el tema artístico Era bastante complicado hacer este tipo de integración Porque hay que ver que por ejemplo los personajes aquí los podéis ver Tienen un trazo que es relativamente simple vale O se podría decir limpio Pero que es bastante orgánico Y que hay algunas que otras formas que son como un poco rudimentarias Pero que buscan también emular todo lo que podría ser el efecto del manga De todos los diseños que son importados del manga que adapta esta película Vale del mismo nombre Entonces el asunto es que yo creo que era bastante complicado hacerlo bien Y yo creo que lo resuelven de una manera bastante satisfactoria Continuando con lo que estaba comentando y en relación también a todo el tema del arte Quiero destacar en especial también lo que es todo el tema de la luz y del color ¿Por qué? Pues porque es una película Es la típica película que te enseña una cantidad enorme de composiciones increíbles Vale que te quedarían de lujo como fondo de pantalla En tu ordenador, en tu móvil, en tu celular O sea es lo mejor que tiene esta película también a nivel visual En relación también a todo esto de la imagen Y antes de pasar a otros asuntos También quiero destacar que al final esta película está producida por el estudio 4C Vale o 4 grados Que está relacionado porque es la temperatura la que más densidad tiene el agua O sea es todo muy místico Pero este estudio tiene bastante historia dentro de Japón Porque se ha caracterizado principalmente por sus trabajos en cine Por trabajar muchos estilos de animación Por ejemplo estuvieron participando en la primera película de Masaki Yuasa Que fue en Mind Game También participaron en las compilaciones de cortometrajes para productos estadounidenses Como fueron Animatrix o Halo Legends Así que un estudio de animación que por lo general es bastante interesante de seguir Aunque el director no trabaja dentro de este estudio de manera generalizada Que es Ayumu Watanabe y que ha estado pues rulando por el mundo del anime más tiempo De hecho la última serie que hizo fue una que está ahora en Amazon Prime Que tiene que ver con la lluvia de la cual Cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo Os lo pondré ahora por aquí Vale pero después de hablar de todas estas cosas positivas Que hemos estado comentando a nivel de imagen de arte de los niños del mar Que es lo que a mi no me funciona de esta película Vale pues que para mi la narración en general es especialmente farragosa Y todo el apartado diegético es relativamente inverosímil Tiene las típicas dificultades que se encuentran en la mayoría de películas japonesas E historias japonesas que sitúan la acción en torno a unas figuras infantiles o adolescentes Con un carácter o un tono muy costumbrista Para que luego a la finalización de la historia Acabemos teniendo una especie de macroevento de proporciones universales ¿Cuáles son estos problemas que estábamos comentando? Pues que por ejemplo no explican del todo bien Por qué o en qué consisten estos macroeventos universales Y qué relación mantienen realmente con los protagonistas La niña que llega por casualidad a conocer estos niños Pero que la construcción de los mismos niños estos Que son los niños del mar Es bastante vaga ¿Vale? No se acaba de entender tampoco muy bien Por qué los gobiernos de alguna manera están interesados En las cosas que hacen estos niños del mar Y que hace por ende también esta niña protagonista que es Ruka Y además pretende en algunos momentos también la película Pasarse de lista ¿Vale? ¿A qué me refiero con pasarse de lista? Pues que es una película que está llena de cargas, mensajes, diálogos filosóficos De gente mirando al océano O sea yo no me creo a un personaje De una niña o de un niño de 12 años Que se ponga a hablar con su colega de 12-13 años Y venga a decirle por ejemplo La vida es esa cosa tan interesante Que pasa entre el mar y las estrellas Además de todo esto Por lo general ¿Vale? Todo este tipo de ideas filosóficas Trama macro-universal que nos plantea Se relaciona de manera bastante rara Con lo que realmente quiere contar la película ¿Vale? Por ejemplo El conflicto principal que tiene Ruka Deriva de que le está afectando negativamente La separación de sus padres No voy a destripar nada Pero como os podéis imaginar Al final la película trata de resolver pues este conflicto Y la verdad es que la manera en la que lo resuelve Es relativamente simple y poco alentadora Luego más problemas que tenemos Padres ausentes sin explicación aparente ¿Vale? Esto pasa muy reiteradamente en el anime Pero en este hay que decir Que aunque le tratan de dar una explicación Que es relativamente verosímil y positiva Si lo pongo en comparación con otro tipo de cosas Que pasan dentro de la película Hay que decir que si deriva en situaciones inverosímiles ¿Vale? Como en un momento dado Pues un camionero le dice a un par de niños Vamos chicos, subiros que os llevo Y tú, hostia el camionero Cuidado, cuidado Cuidado con ese camionero Llamen a la policía Y como último aspecto así Que suele pasar en todo este tipo de historias ¿Vale? Y también por supuesto está los niños del mar Es que el protagonista Es como el centro de los problemas del mundo Es como una visión súper egocéntrica Que me podríais decir Claro, pero es que esto es así Porque está en un periodo Que es de la preadolescencia Entonces pues los adolescentes se sienten como el centro del universo Me podéis sacar aquí referencias al guardián entre el centeno A nivel filosófico y literario Y pues podría llegar a estar justificado Pero si a mí me preguntas Mi percepción es que en esta los niños del mar No tiene del todo o en muchas ocasiones sentido Con todo esto dicho Hay que decir que Todo esto que he estado comentando de los niños del mar Que me podéis decir Joder, menudo hater de la película No te ha gustado Me ha gustado relativamente la película Pese a que es muy extraña y farragosa en lo narrativo Pero lo que sí hay que destacar Es que esto se podría haber hecho bien Y voy a decir películas de animación japonesas Que lo hacen bien Y los ejemplos que voy a dar Son principalmente de un grandísimo realizador Que es Mamoru Osoda Películas que hacen bien esto El niño y la bestia Y Summer Wars Por ejemplo ¿Vale? Pero también tenemos excelentes ejemplos de imagen real Y no son japoneses Hay que decir ¿Vale? Pero de cine americano Que la mayoría de vosotros Y vosotras conoceréis Por ejemplo Películas que hacen bien esto ET ¿Vale? De Steven Spielberg Y otra película increíble De Steven Spielberg Que a mí me encanta Es Encuentros en la tercera fase Es decir Hay ejemplos de gente Que utiliza este tipo de tramas En las que el niño Tiene un encuentro de alguna manera Con lo fantástico Y acaba En un evento de proporciones universales Que están bien contadas En cualquier caso Y en conclusión Para no dilatarme mucho más Con esta crítica Decir que yo sí creo que puede ser considerado Un logro visual Creo que la animación es increíble Creo que hace una muy buena integración 2D, 3D Pero que la historia es mejorable Su principal problema No es tanto Que no consiga invitar a la reflexión Dentro del entorno filosófico Sino que luego Todo este tema filosófico Sí creo que merma bastante La experiencia En lo que se refiere a emoción Creo que podía haber maximizado Esta película Todo el espectáculo visual Que proponía Tirando a un ámbito Mucho más emocionante Aunque su clímax Yo creo que sí Más o menos Está bien construido Y puede ser realmente Lo más claro Que tiene la película Pero En cualquier caso Como he dicho Durante todo La crítica No creo que sea mala ¿Vale? Me gustó Sobre todo Por el apartado Artístico-visual ¿Vale? Pero Yo no le puedo Dar mucho más Que Tres manos Si os gustó la vídeo crítica Darle a like Compartirla con vuestros amigos Y amigas Si os ha gustado Por supuesto Suscribiros Si os ponéis a este canal Y nos vemos En este Próximo vídeo Próximo